¿Qué onda villas? ¿Cómo están? El día de hoy les traemos un video de lo que comemos en una semana porque nos lo pidieron y en el momento en el que nos lo dijeron ese mismo día nos pusimos a grabarlo así que espero que lo disfruten. Ya saben que este tipo de videos es para que tomen ideas se inspiren un poquito a comer más variado vegano para organizarse en la semana o como ustedes lo quieran ver, como entretenimiento esperamos que lo disfruten. Vamos a empezar este video en la cena del viernes el día de hoy son como las 8 más o menos vamos a cenar algo temprano todo surgió porque hice una pequeña ronda de preguntas y respuestas en Instagram que si no nos siguen se los vamos a dejar por aquí para que nos sigan y hoy nos dijeron que extrañaban los videos así que les preguntamos si querían que empezáramos a grabar uno y nos dijeron que sí vamos a cenar esta tostada que es medio o media telera calentada en el hornito un poquito de aguacate, hummus verduritas que son calabacitas a la mexicana con salsa habanera limón y unas cuantas papitas porque hoy es viernes y hoy estamos viendo la serie de Made que creo que en español es las cosas por limpiar, algo así que está muy buena, se las recomendamos así que bueno, así es como se ve la cena del viernes y bueno, el día de hoy es el desayuno del sábado vamos a desayunar avena con manzana un poquito de crema de cacahuate y unas chispitas de chocolate que son de esta marca son de Nestlé, pero esta marca la encuentran en Waldo's, cuesta como 50 pesos la bolsa, trae bastantes de hecho esta bolsa nos duró meses y les quiero presumir mi platito que me regaló mi comadre Ola en mi cumpleaños pasado casi no lo uso porque me da miedo romperlo es de una chica que hace este tipo de cosas en México, o sea, esto es como muy local y está súper bonito me encanta su marca de esta chava no sé cómo se pronuncia, está en francés pero les voy a dejar sus cuentas en Instagram perdón, les voy a dejar sus cuentas en la descripción por si quieren checar y para un regalito estaría muy muy padre este es mi plato, este es el del güero y esos son nuestros cafés con leche y para comer vamos a repetir el hummus toast hace rato hice este arroz que le puse un poquito de jitomate un poquito de cebolla, chile serrano y zanahoria, quedó buenísimo Diana hizo su salsa matcha que está deliciosa le va bien a todas las comidas si quieren saber la receta les ponemos el video en la descripción en el cual les mostramos cómo se hace esta salsa que está muy muy rica y vamos a acompañar todo esto con limoncito estaba experimentando para hacer un postre fácil de tres ingredientes e hice estos cubitos de chocolate que solo tienen harina de avena dátiles, chocolate y cacahuate que es opcional están deliciosos vean esto está súper rico tiene muy buena textura está súper suavecito me encantaron así que bueno ese va a ser nuestro snack del día de hoy y si quieren la receta se las podemos grabar más adelante para compartírselas por Instagram porque es una receta muy fácil y muy sencilla así que bueno déjenmelo saber en los comentarios vamos a cenar una pastita y la vamos a acompañar con una tipo crema de verduras aquí ya tengo mis verduras están cocinando es zanahoria ajo cebolla jitomate un pimiento naranja y creo que es todo le puse un poquito de laurel cuatro hojitas de laurel sal ajo y pimienta molida y nada más estoy esperando a que se suavice y listo lo voy a mandar a la licuadora junto con tres cucharadas de salsa de chipotle y un bloque de tofu que pueden usar la mitad pero queremos bastante crema así que le vamos a poner todo y pues ya nada más cuando esté licuando le vamos a ir probando el sabor para ver si así nos gusta si un poquito más de sal o a ver qué más le agregamos y listo la pasta la vamos a hacer hasta el final este domingo fuimos a una boda y nos dieron estos jaboncitos la boda era de Jimena y Michelle así que de entrada nos dieron esta ensalada con un como aderezo de tamarindo después del plato fuerte fue este como medallón de cuscús con arándanos tomatitos y espárragos y para finalizar el postre fue este helado de mango más tarde pusieron una mesa de quesos donde también había frutos secos manzanas y galletas así que eso fue lo que comimos nosotros el día de hoy es lunes y el día de ayer fuimos a una boda y llegamos súper tarde pero bueno el día de hoy nosotros sí trabajamos porque en México es feriado entonces a nosotros sí nos toca trabajar rápido de la mañanita hice estos muffins que es con la mezcla de pancakes de plátano que ya la tenemos en el canal lo único que cambia es que agregamos tres cucharadas de aceite a la mezcla y polvo para hornear que no recuerdo si en los pancakes uso polvo para hornear pero en caso de que no también agreguen como una cucharadita y listo estuvieron de unos 25 a 30 minutos me encanta que ya estén así doraditos de las orillitas así que este va a ser este va a ser nuestro desayuno de hoy con un cafecito si quieren le pueden poner un poquito de crema de cacahuate por encima o comerlos así huele súper súper bien ahorita voy a sacar uno para que lo vean ya vieron salen súper bien el molde lo enhariné y lo salió le puse un poquito de aceite y un poquito de harina y ya sale muy muy bien está súper súper rico porque estos ya los habíamos hecho el otro día y con la mezcla que me sobró hice un panqué más grande porque este es el único molde que tengo para muffins así que pues el resto de la mezcla lo usé para hacer un panqué más grande que más a ratito se los muestro hoy lunes vamos a comer una de nuestras comidas favoritas que aparte es muy sencilla económica y está llena de nutrientes que es arroz con frijoles vamos a acompañarlo con los palitos asados aguacate un pico de gallo que hizo Diana y esta salsita que es una maravilla esto hace toda la diferencia en verdad en todas las comidas le da un toque súper súper rico y obviamente no puede faltar su limoncito este es el panqué que hice en la mañana con la mezcla que me sobró quedó súper súper bien y me encanta la textura es como húmedo pero sí está bien cocido igual lo pueden dejar más tiempo el tiempo de horneado va a variar dependiendo el tamaño del molde se estuvo de unos 35 a 45 minutos aproximadamente le puse encima un plátano y un poquito de canela y huele delicioso así que es lo que vamos a comer de snack ahorita y ahorita vamos a cenar estas verduritas con champiñones y un poquito de arroz Diana se lo va a comer nada más con estos garbanzos que teníamos en el refri los calentamos ya para que no se vayan a desperdiciar también vamos a comer un par de quesadillas con queso bio life está buenísimo lo encontramos en la comer creo que también lo venden en super ama vamos a también acompañarnos con un poquito de limón y la salsa macha que uff eso es otro nivel y después como postre vamos a comer un poquito de mandarina el día de hoy es martes y vamos a desayunar el panqué de plátano que hice ayer con un poquito de crema de cacahuate y a la mezcla también le agregué un poquito de chispas de chocolate entonces queda súper súper bien y lo vamos a acompañar con un café con leche y ahorita vamos a repetir la misma comida del día de ayer que son frijoles con arroz acompañado con nopales asaditos limones aguacate en este caso son tostaditas y la salsa macha y bueno ahorita vamos a comer snack los dos tenemos un montón de hambre así que vamos a acabarnos el panqué de plátano ya es lo último que queda nos vamos a comer otro plátano con crema de cacahuate y estas como alegrías de chocolate amaranto con chocolate que está buenísimo está muy muy rico entonces para de vez en cuando tenemos ahí con nuestro café con leche de cenar vamos a comer frijoles con lo que nos sobró de las verduritas con champiñones unas quesadillas que ya las pusimos en la mesa con su buen aguacate limón y esta salsita que ya está a punto de acabarse hoy es miércoles así que vamos a desayunar otra vez avena nos encanta nunca nos aburrimos es con manzana y canela la prepara el güero nuestro té perdón nuestro café con leche y nuestro té de té verde con jengibre cúrcuma y pimienta ahorita en lo que sale está lista la comida nos vamos a tomar este licuado que tiene plátano chía y linaza ya es la hora de la comida y el día de hoy tocaron lentejas esta vez hice como una un tipo caldo de verduras o sea bueno puse a sofreír verduras luego las licué y después le agregamos nada más calabacitas y chícharos y se ven muy muy ricas con un poquito de chipotle por aquí hicimos un poquito de papitas al horno los vamos a acompañar con unos tipo abo toast y el güero se la rifó con esta salsita que se ve muy muy rica ya saben que la receta se las dejamos en la descripción y la vamos a comer también con un poquito de limón como snack vamos a comer avena de la que sobró el desayuno le pusimos un poquito de amaranto con chocolate y créeme cacahuate lo vamos a acompañar con un café y Diana hizo estos muffins que los vamos a comer más al rato con mis papás tiene otra tanda en el horno y también va a meter un pequeño panquecito como el que vieron en el video anterior así que este es nuestro snack de hoy hoy es jueves y desayuno nos toca comer avena que todavía nos queda ahí en el refri unos tres muffins de los que hizo ayer Diana café y nuestro té con cúrcuma jengibre té verde y pimienta ahorita vamos a comer tenemos las lentejitas de ayer tenemos pan aguacate salsita y esto que ven aquí no es ni quinoa ni es arroz es un grano que es de Polonia nuestra amiga Ola que es de Polonia nos regaló esta esta y otra bolsita de granos o sea vean incluso todo está en polaco así que bueno nunca lo habíamos probado ella no sabe cómo describir el sabor porque dice que no se asemeja a nada de lo que ha probado en México ni al arroz ni nada de eso pero bueno buscamos en internet y como que la traducción más cercana sería trigo sarraceno pero no es trigo sarraceno es otro grano así que bueno nada más por ponerle como una cara o un nombre digamos que sería parecido pero no es lo mismo y vean quiero que vean como la textura es como si fuera una especie como de maíz quebrado más o menos y así es como se ve y Emanuel lo hizo con un poquito de zanahoria cebolla jitomate y así que es lo que vamos a comer ahorita con lentejas también tiene bastante proteína y esto lo comen muchísimo como sustituto del arroz lo comen mucho en Polonia y seguimos con las lentejas para la cena con este tipo cereal que hicimos que es como tipo cebada no sabemos bien como se llame en español pero está muy muy buena vamos a comerlo con un pancito con aguacate la salsita esta mancha que está muy rica y su limoncito y hoy día y viernes nos toca comer avena recién hecha con manzana le pusimos un poquito de crema de cacahuate y chispos de chocolate y ya se nos acabó el café así que vamos a tomar té de manzanilla en lugar del café y ahorita ya llegó la hora de la comida nos vamos a acabar las lentejas con verduras que habíamos hecho Emanuel hizo un poquito más de ese grano así que lo vamos a comer como si fuera arroz con pan que también nos había sobrado y aguacate y limoncito eso ha sido todo por el día de hoy esperamos que les haya gustado ya saben que nos encanta leer sus comentarios y que nos dejen un buen like nos vemos hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.